18 de octubre de 2016, RH Noticias. ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora, los homicidas. Su dinero se ha convertido en escoria. Tu vino está mezclado con agua. Tus políticos, delincuentes y compañeros de ladrones. Todos aman el soborn y van tras las recompensas. No hacen justicia a los pobres. Bajo asedio priista y abandonado por el pan de Ricardo Anay. ¿Quién lo ve como presidenciable? Miguel Ángel Gúnez se ve tambaleante como gobernador electo de Veracruz. Pero para evitar su caída anuncia que ya llegó a la médula de la corrupción del gobierno de Javier Duarte. Y amaga con revelar la identidad de los beneficiarios. Si la información cimbrará a México, como dice, entonces no puede ser otra que los miles de millones de pesos que involucran a Enrique Peña Nieto y su elección en 2012. Y si esto es así, como aseguran que es en el entorno de Yunes Linares, entonces el escándalo de corrupción que se gesta será mayúsculo para Peña Nieto y el PRI. Ante el cual la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec será una vagatela.